bueno gente aquí andamos bañando aquí andamos con Allison allá andan los demás y vamos a ir a ver tal vez hola amigos lo quiero mucho vamos a ir a ver allá donde andan agarrando los pescados vamos gente, tal vez les da permiso el de grabar aunque sea que no salga el pero vamos a ir a ver miren que está ahí miren la para Allison tirate el paso de Raúl y Alejandro el paso de Raúl y Alejandro el paso de Raúl y Alejandro ahí con el tirate o no? bueno gente vamos a cortar un momento vamos a ir a ver si nos dejan grabar bueno gente aquí andamos bañando andamos disfrutando de la playa miren el problema va a ser cuando estés de lomo y vengo una boli y no la veas caballo así que mi gente vayan donando y me compren la playa tres mil perdonas que vieron este video y que me dejaran un dolarito tres mil pesos tres mil dólares y bien guapo bien relax pero no se te ve muy mal muy feo el corte feo la señal soy guapo voltea por allá viene ola bueno gente aquí andamos en medio del agua en medio del en medio del vamos saliendo de querer ya y no aquí lo vamos a quedar descartado y que conforme va a ir al alto se va a salir ya vamos marisol marisol a quien le llamas? marisol le estoy diciendo yo marisol un saludo para mi amiga michelle y para mi amiga Fernanda ahí está un saludito para mi mamá quiero que veas este video y decirte que me voy a pintar el pelo un saludo para mi mamá y decirle que la quiero mucho y un saludo un saludo un saludo un saludo para mi amigo chavir que ahí está no sale nada se le fue uno aquí recto vamos a salir bueno gente venimos a a ver como pescan pero lastimosamente no ha salido nada así que vamos a ir a bañar bueno gente lo venimos a meter aquí y hay un gran montón de piedras y está fea la salida aquí van estos aquí aquí se quedaron vamos pues aquí están salgamos bueno gente aquí vamos pero hay demasiadas piedras aquí tengo miedo tengo miedo mi gente hay aquí bueno gente vamos a cortar y ya regresamos bueno gente ya logramos salir ya adentro estaba fea la salida aquí vamos ya vamos a ir a ver si vamos a llamar en otro lado tal vez podemos grabar un poquito pero aquí vamos hace el dibujo pues yo como que ya me dio frío hace el dibujo así ve bueno gente aquí vamos a ir a ver si podemos bañar así que acompáñenme bueno gente este nos vamos a bañar pero sale que aquí están saliendo almejas así que vamos a ver cómo se sacan para que miren yo soy un profesional llevo 7 años de experiencia con esto y ya cuántas andan ya casi ahí están las almejas 801 yo hasta blanquitas salen a veces ahí están estas boladas se pueden comer así cruz bueno gente ahorita les vamos a enseñar cómo salen aquí está una ahí está esta de aquí aquí cuando sube la ola hasta arriba y vuelve a bajar para abajo ya quedan así descubiertas aquí viene la ola aquí viene ahorita va a bajar para abajo aquí viene para abajo y aquí está una ahí abajo de vos está otra aquí está esta es la que sacamos ahorita se ven como unos canalitos y ahí es donde están ellas pero si descargo aquí aquí voy a sacar otra aquí está otra aquí está otra ya llevamos dos aquí están ve dos y vamos a ver aquí está otra ve aquí está otra se está enterrando aquí están ya llevo cuatro en un ratito aquí están mira aquí cómo es mira cómo caen si ustedes escarban aquí para abajo salen aquí tengo otra otra y aquí hay más pero no más que están bien pequeñas así llevo ya miren a Allison cuantas agarradas agarré otra también es que hay más hay varias estas se comen se ponen a zancochar se ponen a zancochar se ponen a zancochar con arroz también se ponen a zancochar el arroz aquí están gente aquí damos ahorita también sale a ahí también sale a la pasta que era bien buena a la pasta no hay pasta hay pasta mira que atrapó miren gente no se distingue aquí está una grande espérate aquí está otra aquí está otra así queda así queda la parte de aquí cuando cuando sube la marea cuando sube la ola y baja quedan ellas descubiertas aquí está otra y aquí está otra y aquí está otra ya van a ver cómo se miren y aquí está una aquí queda aquí está una y aquí creo que está otra espérame hay una bien chiquita miren que chiquita hay una hay una aquí andamos gente todavía no hemos ido a bañar pero ya casi lo vamos a bañar aquí está esta es bien chiquita está bien pequeñita miren cómo está de pequeñita vamos a ver aquí quiere decir echarla de esta pasta sí echar esta para una voy a probar yo tenérmela vaya gente esto es lo de adentro es lo que se come ahí tiene no la blanca se gustó no la blanca se gustó no la quita oye si hace así se come si son buenas pueden ser buenas ya la abriste quiero que te compras quiero ver quiero ver quiero ver que sabor tiene igual que la cuca señor quiero ver quiero comerla quiero comerla quiero comerla de tapabuna no tiene más sabor ¿Tienes más? ¿Tienes más? Tienes más Es que tan cruda Así tan buena Solo quita de la caja de aquí Yo con las uñas la abrí ¿Tienes como así? Yo así Así Si así Pero el cacarón ¿Es que ustedes se la tragan? No, mordida Una mordela Le dije yo no puedo Así que Bueno gente hayamos Alvejas Por allí miren Entonces hoy si vamos a cortar y en el otro video En la otra parte vamos a ir a bañar Bueno gente Llegamos a la parte final del video Hoy vamos a bañar un rato Este Si te ha gustado este video No olvides suscribirte Darle like Deja un lindo comentario Y activa la campanita de notificaciones Para cuando haya otro video Te caiga Y no olvides compartirlo Todavía andan sacando almejas Aquí Genial ¿Cuántas andan? Uno tiempo Mi hija es bonita Es que no se baña Mi mamá te engaña Espérate Espérate Mirá la que acabas de agarrar Espérate Para el video No, no te la pongas Así Abri la camisa No, es que bueno si me agarras No sé Miren gente cuántas andamos Bueno, Alison ya recogió bastante para su abuelo Vamos a bañar Vamos a bañar Vamos a bañar Jairo Vamos a bañar Vamos a bañar No voy a bañar Miren gente aquello que se ve Apenitas, apenitas Es Nicaragua Aquella parte de allá Que se ve oscura Esa parte que se ve así Ahí Toda esa parte que se ve oscura Es Nicaragua Toda esa parte ahí es Nicaragua Aquí se ve bien Más que aquí como estamos nosotros Si se mira bien grande Pero ya en cámara se mira diferente Hey tirate pues No ves nada tonto No te tiras No te tiras No te tiras Ricky No te tiras 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 Hagamos un video buscando Para que no te tiras No hombre Vamos a bañar ahí adentro No Ya la última parte Bueno amigos No te tiras 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 Bueno gente Este día El video de hoy No te tiras Y gracias a una suscriptora Suscriptora Por ella que venimos ahora Hicimos la gallina asada Gracias a ella Así que en muchas condiciones ¿Qué te pasó? Nada joder de esta piedra pequeña Que pegué Ella va pues Bueno gente que andamos bañando ya No más que la marea viene llenando Por eso es que Está fuerte el oleaje ¡Ey! 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 ¡Qué hipoteque! ¡No vaya limpia! Vamos allá ¿Dónde está aquí? Si no hay piedra ¡Vamos! No, aquí está bien Ya es la última parte del video Ahí anda bañando ¿Quién es? Alex Belluso Alex Belluso ¿Me lleva el agua? ¡Me lleva el viento! ¡Me lleva el viento! Bueno gente Y con esto llegamos A la parte final de este video Espero les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Compartir y comentar No se te escuchó muy bien pero Hay piedra ahí Hay piedra ahí Hay piedra ahí Bueno gente Un saludo a la suscriptora Muchas bendiciones Y nos vemos hasta la próxima Última ¡Vamos! ¡Vamos!